Ey, Blue, where are you cooking? A doscientos vamos quemando espucios A mi loca la hablo sucio Ella quiere un polvo loco, ella por bucio Le gusta mi estilo, mi autito, pelo rucio Montada en la nodriza, felandome, ella se lucio Usino marihuana por montones Quemando la calle y de pasado unos ratones Se pasaron de la raya, se murieron por cabrones Y mi nena me esperaba en la cama Escuchando mis canciones Humo, verde en mis pulmones Me porto medio malo pa' que funen con razones Fumo a los locos, a doscientos no ando fome Tengo a mi weche y ustedes son bugarrones Seguimos quemando la carretera A los giles pa' la acera Y si se pasan delitos a la acera Se escaparon estos perros, regresen pa' la perrera Pa' que no prueben suerte, los partimos como quieran A doscientos vamos por la carretera La nena que me espere, ella es la que me cera Pa' los giles la shipia es la guantera Pa' que no prueben suerte, los partimos como quieran A doscientos vamos por la carretera Toda es la que me espere, ella es la que me cera A doscientos la shipia es la guantera Pa' que no prueben suerte, los partimos como quieran Vuelve te loca, brinca, salta Mueve esa nalgota, como una pelota Vuélvetelo A doscientos vamos por la carretera La nena que me espere, ella es la que me cera A los giles la shipia es la guantera Pa' que no prueben suerte, los partimos como quieran A doscientos vamos por la carretera La nena que me espere, ella es la que me cera A los giles la shipia es la guantera Pa' que no pruebes este, lo partimos como quieras Yeah, yeah, Blue produciendo Marete, y Ray la voz Black GZ homie, no se confunda Que bajo, que andamos a doscientos A doscientos vamos por la carretera Y aquí el music Blue, 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 blue A doscientos vamos por la carretera La nena que me espere, ella es la que me cera Pa' los giles, la chipia es la guantera Pa' que no pruebes este, lo partimos como quieras A doscientos vamos por la carretera La nena que me espere, ella es la que me cera Pa' los giles, la chipia es la guantera Pa' que no pruebes este, lo partimos como quieras A doscientos La chipia es la guantera Gracias.